Muy buenos días, muchísimas gracias a Pixelware por haber querido contar de nuevo conmigo en esta ocasión para hablar de una cuestión que me parece que es muy importante en los momentos en los que estamos, en los que ya vamos viendo cómo se da el pistoletazo de salida a todo lo relativo a los fondos Next Generation, más de 140.000 millones de euros que va a ser necesario gastar, vamos a decir, de la mejor manera, pero sobre todo también de manera rápida, de manera ágil y de manera racional, esperemos. El sistema dinámico lo que quiere es un listado de proveedores, un listado de proveedores, del que yo echar mano, del que yo tirar rápidamente para que cuando necesite algo, en un plazo breve, con un procedimiento ágil, tenga cubiertas mis necesidades, no tenga que dar la vuelta al mundo antes, pero es que encima tiene una cosa positivísima, es que no necesito definir tanto, tanto, tanto el objeto, no necesito congelarlo, yo qué sé, imaginarnos que ahora tenemos una cámara, mi invento, o como hacéis vosotros en la administración a veces, Sony, no sé qué, no sé cuántos, o similar, con lo cual ya sabes qué cámara quieres, con lo cual otro que tenga otra, yo qué sé, la cámara que se llame Nikon, pues ya no va a venir porque ya sabe que la administración el que le gusta es el Sony y ya dice, pues ya, ¿para qué hago el esfuerzo? Bueno, era una broma. Es decir, en el acuerdo a Marco normalmente congelamos mucho el objeto, tendré que definirlo, videocámara, no sé qué, con estas condiciones, con estas características mínimas, tal, tal, y la defino. En el sistema dinámico vais a ver una primera característica, es que yo no defino el objeto contrato, yo no defino la concreta prestación, la obra, suministro, servicio que voy a contratar, defino una categoría, equipos de grabación o equipos audiovisuales. Y quiero tener un listado de proveedores sobre equipos audiovisuales. Ya está. ¡Ah, abierto! Dirá quien lleva unos auriculares ahora, Dios, qué susto me has dado. Pues claro, ¿sabéis cuál es el problema? Que eso es lo que nos tiene que pasar, de una puñetera vez. Porque el susto que se pega una empresa que de repente dice, ay, he oído, he oído que la administración puede ser un buen proveedor, he oído que tengo que trabajar con la administración, he oído... Y cuando ve un acuerdo marco o un contrato derivado de un millón de euros, dice, pero yo cómo voy a presentarme a eso. Se presenta a la empresa típica de siempre, luego dirá alguien, los que no son de aquí, no sé si son de aquí o no, pero no soy yo. Entonces, bueno, conclusión, fijo el listado de proveedores que es abierto. Y si yo me he enterado después, pues cojo y me apunto, y me inscribo, digo, yo quiero que la siguiente vez, que tú vayas a contratar una grabación, me llames a mí, y no te voy a dar oferta, ¿por qué? Porque aún no sé de qué. Y no es lo mismo una oferta con tres focos, que con cuatro focos, que con dos cámaras, que con cuatro asistentes, que con... No es lo mismo. Entonces, cuando tú me concretes lo que quieres, yo te daré la oferta. Porque me hace gracia, yo, por ejemplo, ahora desde el otro lado lo veo, cuando tú haces una oferta a ciegas, que es casi siempre, llama la atención, porque te dicen, equipo de grabación. No es que me haya parado, es que no te dicen nada más. Dice, ¿pero qué quieres? ¿Dos cámaras? ¿Tres? ¿Cuatro focos? ¿Qué quieres? Luego hay que emitirlo en YouTube. Dice, no, no lo sé. Ya, pero es que depende de lo que sea, te voy a cobrar más o menos, puedo hacerlo mejor. Ya, es que no lo sé. Pues si no lo sabes, haz lo que se llama una consulta de mercado. Dice, ay, ¿eso qué es? Por eso, por eso no lo sabes, ¿vale? Eso está en el artículo 115 de la ley de contratos, y lo que te permite es hablar con el mercado para ver qué es el objeto que tienes que contratar, qué característica tiene que tener y, sobre todo, qué precio tiene que tener. Y, incluso, qué criterios serían interesantes, porque vuelvo a lo mismo. Con un objeto ambiguo, y si solo se valora el precio, ¿qué va a pasar? Pues que alguien va a venir y, si quiere ganar, tiene que ofertar muy bajo. Si es que tampoco hace falta ser muy listo, porque si no sabe, que no va a ganar. El cuñao sí, el cuñao sabe que no le hace falta bajar tanto, porque está bien posicionado en la familia. Conclusión, otro que no sea el cuñao, que no sepa que lo que quieren es esto, que no sepa que se puede agarrar estos costes, tiene esos problemas. Por eso, en el SDA no hace falta presentar oferta. Bueno, vamos a analizarlo despacio. Objetivo del SDA, listado de proveedores. Diferencia con el acuerdo marco, no hay que presentar oferta inicial. Solo hay que decir, hola, me llamo Francisco Javier Vázquez, tengo 17 años de experiencia en contratación pública y soy doctor en Derecho. Y usted pide como criterio de acceso tener 5 años de experiencia en contratación pública y ser licenciado en Derecho. Yo cumplo con esos requisitos. Déjame entrar y cada vez que vayas a contratar algún servicio jurídico, llámame. Y cuando me llames, yo te daré la oferta para ese concreto servicio. Resulta que ahora Manuel, licenciado en Derecho hace también 6 años, se ha enterado, pero no se enteró esta vez. Dice, jolín, he visto que ha habido un sistema dinámico de adquisición para poder prestar servicios jurídicos al ayuntamiento de X, pero yo no me enteré. Y he visto que han sido seleccionados 25 entidades, pero yo no me enteré. Yo le diría, ay, menos mal que no es un acuerdo marco, que si no te hubieras quedado sin ver nada. Al ser un sistema dinámico, no tienes más que solicitar, participar y justificar que cumples con estos requisitos que piden, ¿vale? Lo de licenciado en Derecho y experiencia de 5 años. ¿Los tienes? Dice yo, sí. Venga, pues vete. Y en 10 días te van a decir si estás en la lista. Y para el siguiente contrato que saquen de esa materia, te van a llamar. ¿Cómo? ¿Me van a llamar aunque yo me haya enterado más tarde, aunque ya haya habido esa clasificación inicial? Sí. La principal diferencia entre un acuerdo marco y un sistema dinámico para mí, ¿cuál es? Que el objeto es amplio, que el objeto no hay que concretarlo tanto, que se concreta luego en el contrato específico y que está abierto. Abierto. Por eso, si os fijáis la ley, frente a los acuerdos marco que fija un plazo máximo de 4 años, aquí lo deja libre. Dice que tiene que ser determinado, aunque se suele recomendar poner 4. ¿Qué puedo contratar a través de sistemas dinámicos? Lo que quiera. Obras, suministros, servicios. Lo que quiera. ¿Dónde va a estar la clave? La clave está. Sistema dinámico. Tenemos un procedimiento abierto siempre. O sea, abierto. Todos pueden entrar durante esos 4 años. Tenemos un procedimiento que, ahora vamos a ver cómo se fija el objeto, con un objeto muy amplio. Digo cuáles son mis necesidades. Ni siquiera necesito hacer lotes. Digo cuáles van a ser mis necesidades. Digo cuáles son las características de las empresas que van a venir. Y poco más. O sea, es sencillo hacer un sistema dinámico. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué quiero? ¿Quién puede venir? Nada más. Vale. Vamos a analizarlo más despacio. Frente al acuerdo, Omar, con el que decíamos que había un objeto muy concreto, muy referenciado, referencia 1.5, videocámara, megapíxeles, aquí no, equipos de videograbación. Fijaros cómo se habla de categorías definidas objetivamente. Categorías. La mejor forma de fijar una categoría de productos que a mí se me ocurre es con los CPVs. No necesito hacer lotes. Ya sabéis que el lote al final te restringe porque al lote le tienes que asignar un dinero, por ejemplo. Aquí no te hace falta asignar ningún dinero a nada. Haces un sistema dinámico por un importe global y fijas categorías y subcategorías. Bueno, sí que voy a tener que definir el volumen máximo del contrato, el volumen económico del contrato. Pero no hay que reservarlo. Eso es lo bueno, como pasa en el acuerdo de marco. No hay que reservarlo. No hay que reservarlo, pero sí hay que pensarlo. Sobre todo en el acuerdo de marco. Ya sabéis, en este da igual. Es irrelevante. ¿Por qué? Porque ya cuando hagas el contrato específico ya pensarás cuánto te cuesta. Ahora viene lo importante. Vale, Javier, me has convencido. Me has convencido de que hacer un acuerdo de marco puede ser muy positivo cuando tenga un nivel de definición muy grande, cuando quiera chasquear los dedos y adjudicar ya lo que me interese. Me has convencido, aunque si uso el acuerdo de marco lo tengo que hacer de forma eficiente, transparente, favoreciendo la competencia y para eso, pues bueno, hay fórmulas como las que has dicho, adjudicación directa en algunos casos, con tres en otros y a todos los seleccionados en varios y esto creo que es un mecanismo que sirva para unificar criterios, que tiene ventajas y tal. Y además ya sé, en el acuerdo de marco, que primero hago esa selección y después ya adjudico con datos derivados, con datos basados, bien, de forma prevista en el condicionado, o de forma casi directa, diciendo, oye, el primero recibirá X euros o determinando el procedimiento. Pero, ¿cómo se hace un sistema dinámico? Vale, quiero hacerlo. ¿Cómo se hace y cómo se hace fácil? ¿Vale? Que es como yo, espero que entendáis que es como me gusta explicar las cosas, ¿no? Si queréis leer algo más con un lenguaje un poco menos vulgar, vamos a decir, pues podéis leer mi libro sobre la adjudicación de contratos públicos, que he publicado con la editorial Thomson Routers o alguna de las publicaciones, en este caso, de la editorial Walters Clubes y la revista Contratación Administrativa Práctica. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? Tiene dos etapas, no me gusta llamarle fases, porque las fases en la ley de contratos tienen sus matices, artículo 146 de la ley, fases, la valoración por fases, bueno, aquí no, hay dos etapas, dos momentos, el primer momento, me gusta llamarle la implementación del sistema dinámico, del SDA, que a estas alturas de la fiesta ya habéis visto que no es una droga, pero bueno, más de uno, ojalá, se la tomara más, el SDA. Implementación. Y segundo, contrato específico, ¿vale? Vamos a la implementación, ¿qué vamos a hacer? Artículo 224, ahí tenéis todo. Por suerte, el legislador español, como lo que no usa, no lo regula, casi mejor podría hacer con todo, ¿vale? Porque cuando lo regula es mucho peor, ¿vale? O sea, quiero decir, esto ya me preguntaban, Javier, hay que cambiar la ley, digo, mejor no. Dice, ¿por qué? Pues quedémonos como estamos, que estamos mal, pero seguro que como venga alguien que la quiera cambiar, estaremos peor, ¿vale? Sobre todo en España, habéis visto que hay un afán de regular, un afán de perseguir a la gente, que bueno, que quien se quede, un funcionario perseguido, lo más típico que hace es quedarse quieto y no hacer nada, ¿eh? Bueno, no hago más o lo más. Pero conclusión, implementación 224. Y la segunda parte, la parte de los contratos específicos, artículo 226. Vamos a la primera. Implementación. ¿Qué hacemos? Primero de todo, lo que vamos a hacer es ver que nos remiten las normas del restringido. ¿Pero por qué se hace eso? Porque en el procedimiento restringido, ya sabéis que hay entidades que quieren participar y vienen aquí, quiero participar, quiero participar. Me parece muy bien. ¿Eres licenciado en Derecho con más de cinco años de experiencia? Sí. Es decir, fijamos requisitos de solvencia técnica y económica y esos son los que nos van a servir para sacar un listado final, ¿vale? Imaginaros una oposición, yo qué sé, de bomberos, de personal de bomberos. Entonces dicen, para participar en esta oposición no hace falta medir, me invento, hay que medir un 80 de alto, hay que pesar menos de 70 kilos y me invento, ¿no? Y yo qué sé. Ya hay que tener no sé qué otra condición física. Y solo pueden entrar los que tengan esta complexión concreta. Bueno, eso sería discriminatorio en contratación pública, ¿no? Pero a lo que vamos es a que pedimos una solvencia técnica, bien por experiencia, en trabajos similares, que aquí tendremos que poner esa experiencia en relación con qué. No como se hace a veces que se pone sobre mil millones de euros, que es lo que a la administración se le ha ocurrido que puede gastar, sino sobre los contratos pequeños que realmente va a ejecutar. O sea, ¿de cuánto va a ser cada contrato? Dice, pues de 15.000 euros. Vale, pues pon, criterio para participar conmigo, haber ejecutado contratos de 15.000 euros. No, por 1,5, déjate de 1,5, vete a lo mínimo, que esto es una barrera de entrada. Se pide alguna titulación concreta y dice, no, pues sí, licenciado en Derecho o grado en Derecho. Vale. ¿Y por qué? Bueno, pues porque es, claro, tendrá que ser pertinente, Si no, otros dirán, yo también quiero, ¿no? Es decir, fijamos los criterios de solvencia como sabemos. Y quien cumpla con estos requisitos de solvencia, es decir, quien presente un sobre en el que pueda acreditar que cumple con esto, ya va a poder estar dentro. No hay que presentar oferta, ¿vale? No hay que presentar oferta. En resumen, de esta primera parte se nos remite a las normas del restringido, lo cual nos hace que haya una presentación de una documentación que nos va a servir para ver si esa empresa tiene los criterios de solvencia suficientes, los requisitos de capacidad para ejecutar esos contratos. Y después, lo que vamos a hacer es evaluarlos y publicar un listado en el que ya precisemos quiénes o quiénes son las empresas primeramente determinadas. ¿Qué va a ser lo relevante? Pues lo relevante va a ser ¿qué va a pasar con luego? Ya he dicho que lo relevante no es el dinero. ¿Por qué? Primero porque va a ser una cantidad estimada, un valor máximo estimado. Después, porque por cierto, aunque no lo he dicho antes, ya sabéis que la disposición adicional 33 permite en contratos donde estamos contratando una pluralidad de bienes o vamos a ejecutar una pluralidad de servicios pero no conocemos exactamente cuándo nos permite ampliarlos. Disposición adicional 33. Va a ser gratuito participar, no va a haber garantía provisional. Va a haber una mesa, esa mesa de contratación lo que va a hacer es evaluarlos. Una vez que en esos 30 días nos han remitido la solicitud de participación, después en 10 días nos vamos a pronunciar sobre, perdón por el ruido, nos vamos a pronunciar sobre si efectivamente estas empresas que han venido deben de ser admitidas o no. Hay alguna excepción que permite ampliar el plazo. ¿Qué hay problemas con la declaración, con la documentación que ha traído? Se le dan 3 días para que ya vengan. ¿Cómo vamos a hacer después? Pues ya hemos sacado el listado, listado que por cierto será recurrible vía también recurso especial si supera los límites, que probablemente lo supere si habéis hecho bien las cosas. Entonces, vamos a adjudicar ya el contrato específico. Venga, vamos ya al final. Ya tengo una necesidad concreta, quiero hacer un dictamen o quiero hacer una grabación de una emisión. ¿Y qué voy a hacer? A diferencia del acuerdo marco donde fijaros que incluso hay esas, no sé si llamarlo patología o truco, de invitar a quien me da la gana hasta no sé qué importe o si no decir que le adjudico al primero y si no, aquí invito a todos los que están dentro. A todos los que están dentro les invito. Les doy un plazo para presentar oferta. Un plazo que si no recuerdo mal es de 10 días. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que lo analizamos, ahí habrá que ver los criterios de adjudicación que tenemos, habrá que ver también si hay ofertas o no anormales con el procedimiento normal, es decir, habrá que haber determinado cuándo hay una oferta normal y con qué criterios vamos a adjudicarlo. ¿Hay que fijarlos primero en el SDA, en el pliego de implementación? Sí. Lo que pasa es que se pueden fijar de manera general y luego ya justificar o delimitar un poco más o precisar los subcriterios, lo que sea, eso se puede hacer en los contratos específicos. Sistema dinámico de adquisición, conocido como SDA, dos fases, implementación y contratos específicos. Característica general, abierto durante todo el tiempo de existencia del SDA. ¿Cuánto tiempo puede durar un SDA? Determinado, pero la ley no fija máximo. ¿Recomendable? Cuatro. Importante, objeto, no delimitado como si fuera un acuerdo marco tan concreto, sino de forma general. Recomendación, hacerlo por categorías de CPV. Importante también, después de que ya hemos generado ese listado, van a poder venir las empresas y en diez días les tenemos que decir algo. Si no les decimos algo, se entiende desestimado. Es decir, lo que no hemos visto, se van a poder incorporar empresas más allá, más allá del periodo del contrato, del periodo de la implementación del SDA, pueden venir otras empresas, tendremos que analizarlas y dejarles entrar o no. Y después ya, cuando hagamos el contrato específico, llamaremos a las que inicialmente entraron y a aquella que entró fuera aquí, porque cumplía con esas características. Características que no conllevaron que presentara oferta, características que conllevaba solamente reflejar quién era y qué condiciones de acceso tenía. también. Y aquí,